¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vinimos aquí a San Pedro y San Pablo, aquí a la placita, a grabarles un videito con el dron. Ya que pues va a ser un video de calándolo, ¿verdad, pa? El dron. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, vamos a grabar un poquito. Vamos a grabar un poquito, para ver, pero es un poquito de agujero, ¿verdad? Sí. Miren, aquí estamos en la placita. Y pues va a ser, este va a ser un video para calar el dron, ¿verdad, pa? Sí, yo me gusta la chapa. Vamos a tratar la palabra de la chapa, ¿verdad? Así es. Nada más que como ya dijo, papá hay poquito miantecito y a ver si sí nos deja. Esperemos que sí. También viendo la chilita, pero... La chilita, ¿verdad? Sí. Miren ella donde está. Dulce. Ella sí, con los perritos. Sí. Lo más que me pasó que ya se me olvidó, ¿cómo? ¿Te olvidó, pa? ¿No? Quiero ir volando el dron y no lo ha aprendido. ¿Ya? ¿Ya? Si van a volar un dron prenda, ¿verdad? No más que no sé si escuchen, pero está haciendo un dientecito. Y espera. Y pues a ver si sí nos deja volar, ¿no? Sí. 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 Para poder hacer las cosas mejor. Miren qué bonito está el cielo. El cielo está agradecido a los compas Salva. Un saludo por ahí para los compas Salva. Por ahí a toda la gente que nos ve. Especialmente por ahí en Estados Unidos. Les mandamos un saludo desde San Pedro y San Pablo aquí en Cabina. Así es. Listo, ya vamos a empezar. Vamos, como yo también. Mi papá ya va a empezar. Ahí va Miren. Ahí va ya Miren. Ahí tenemos la platita Jani. A ver. ¿También? Sí. ¿Dónde está grabando? Está bien. ¿También está grabando? Ya. ¿También está grabando? ¿También está grabando? Sí. Eh. Oye ya miren. Yo tengo la mangeada. Muy bien. Pues ya por ahí va el tron, miren A ver, déjeme algo para acá Espérame Espérame ¿Qué no te has dicho a mí? El airecito está fuerte Sí, pues cuidado está porque No, 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 no Sí, a ver, espérame Espérame No, además que está fuerte quitó el aire Sí, estoy cuidado porque ¿Y se puede? despacio para bajar muy rápido y por ahí anda el drone, allá arreglito ¿Quieres grabar las campanas ahora? ¿Están muy bien, papá? ¿Qué tal se ve la vista? ¿Bien? ¿Qué tal se ve la vista? Con cuidado cuando se va por los árboles, ¿verdad? ¿Hiciste algo fuerte? ¿Hiciste el viento? ¿Qué tal se ve la vista? 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 Y pues aquí estamos por la calle Gardenia, ¿verdad, papá? En la calle Gardenia, aquí en la placita de San Pedro y San Pablo ¿Qué tal se ve la vista? 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 No, es que iba a decir algo, pero... ¿Se voltó? ¿No me podrás subir a vía allá arriba con el drone? ¿Sí? ¿Sí puede? ¿Me podrás subir a vía allá arriba con el drone? ¿Sí? Sí puede, conmigo, ¿no? Mirinda allá va. ¿También se subió el yendo esa ley? ¿Puedes subirlo o están ahí? ¿De qué tal se ve la vista? Saluda, Dulce. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? 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 ¿Se ve?